El hoy no marque las horas porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu chictac me recuerda mi irremediable dolor Relóvete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin tu amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Dios, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezcas No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu chictac me recuerda mi irremediable dolor Relóvete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin tu amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezcas Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezcas Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de lado Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mata ¡Gracias!